Y bueno todo gente que estáis, soy Tecronodio y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fortnite Como ya sabéis hace unos 4 o 5 días fue el torneo de MrBeast de un millón de euros el que ganase el torneo de Fortnite Y básicamente solo había premio para el top 1, pues gente a mi pesar pues quedamos top 6 del mundo Estuve muy cerquita de conseguir ganar el torneo Y bueno os voy a hacer un resumen, como ya sabéis yo me fui el viernes a Gamergy, vale, al evento de Madrid Y durante el día del viernes como fui en coche con amigos pues no jugué en todo el día, vale, estuve 7 horas en coche de viaje a Barcelona a Madrid Y luego el sábado pues estuve 5 horas antes del torneo practicando y pude quedar top 6 del mundo, la verdad que está bastante bien, está muy bien Y diréis, ¿por qué me cuentas esto? ¿Qué era Europa? Pues porque básicamente cuando volví de Madrid a mi casa en el tercer intento que jugué en mi casa en stream Me hice mejor puntuación que el top 1 del mundo Ay, Dios mío ¿Qué hubiese pasado si hubiese estado en mi casa y no en Madrid? Pues quién sabe, a lo mejor tendría un millón de euros más en mi cuenta bancaria Pero bueno, es lo que hay gente Os voy a dejar gente un resumen de las 3 horas de torneo que jugué porque no lo grabé en directo, lo grabé fuera de stream Lo estuve jugando fuera de streaming de chill, así que estuve enseñándolo el otro día en directo Así que el día de hoy os voy a enseñar pues las partidas que jugué y los fallos que tuve y por los motivos por los cuales no gané el millón de euros Así que nada gente, dejad un like que se agradece mucho, suscribiros al canal y no os preocupéis porque ya sabéis que yo cuando hay torneos de creativo de Fortnite Siempre voy a estar ahí y la verdad es que quedar top 6 después de no jugar un día entero al mapa y estar fuera de casa Está muy bien, la verdad, o sea, si lo llevo a ganar no entendería nada, la verdad Así que nada, nos vemos con el vídeo, chao, chao Bueno, el día de hoy, bueno, voy a jugar al mapa de MrBeast, vale, unas partidas y tal porque como no lo he jugado en directo Y no lo traes cardeado en directo y no jugué el directo, o sea, el directo, el torneo en directo Pues quiero jugarlo pues en directo para que veáis y cómo juego y eso Y luego aparte quiero enseñaros también las 3 horas de torneo, vale, las 3 horas que las tengo grabadas Voy a ir saltándome las partidas y tal para que os vayáis viendo lo interesante, pero bueno Tened en cuenta que la mejor partida que hice fue la primera partida que jugué Y os voy a enseñar más o menos por encima cómo fue, vale, esto por aquí Bueno, lo más interesante es básicamente los minijuegos, quiero que veáis dónde perdí puntos Esta es la primera partida, la de los 139.000 puntos, vale, primer mapa, laberinto Quedo segundo, 600 puntos menos La quiero que lo tengáis en cuenta, vale, en plan Aquí en el mapa este pues básicamente me sale el maletín bien puesto Pillo el maletín, primera posición y luego pillo las 4 monedas del mapa que se pueden pillar Vengo a por esta Aquí la clave era pillar maletín y 4 monedas siempre, o sea, era la clave Pillabas esta de aquí, saltabas Ahora de aquí pues salto al paraguas y subes por aquí directamente Y luego vas corriendo por aquí Y en el último segundo pues te da tiempo a pillar esta Vienes por aquí, saltas y vuelves a saltar, te agarras y pillas la última Y ahí pillas las 4 monedas Eso era la mejor forma de hacerse este mapa, o sea, top 1 y 4 monedas Vale, voy a avanzar un poco esto, aquí no hay nada interesante Avanzamos, avanzamos, avanzamos Sinceramente no sé cómo me fue esta prueba Es la de las monedas esta A ver, pillo una, o sea, realmente no me ha... Pillo otra, vale, ahí tengo las dos pilladas Realmente no me acuerdo cómo hice esto Estas dos también las pillo Vale Pillo otras dos de la vez Creo que me salió bastante bien, creo Pillo una y una más Bueno, aquí ya pierdo una, ¿no? Seguramente Sí, ahí he perdido una Vale, 200 puntos menos Ya van unos 800 puntos perdidos en la partida Que podría haber conseguido, ¿vale? Aquí... Sí, voy a pillar Aquí otros 200 menos Son 400 más... Mil puntos He perdido ahora mismo Vale O sea, he perdido dos monedas Creo que no pierdo más monedas, creo Dos monedas y segunda posición en el laberinto De momento Serían 600 más 400 Unos mil puntos Luego seguimos, seguimos, seguimos Seguimos Vale, aquí en el dropper, pues Quedo primero, creo, bastante easy A ver, ahí Salgo, salto Y... Y ya está Esto lo hago bien, esto Vale Seguimos la partida Chilling Seguimos Pim pam Atentos al robo este, ¿vale? Mirad esto Capaz, ¿qué? Te puedo creer, bro Menos 1500 puntos más Aquí no puntúo posición en el green light, red light ¿Vale? No puntúo O sea, básicamente, pues Quedan... No quedo en el top 3 Así que ya estamos hablando de Un top 2 en el laberinto Que perdí 600 puntos Lo máximo 1500 puntos 600 puntos más 1500 de aquí Serían 2100 puntos menos Bueno, este mapa Lo juego bien En plan, voy pillando Todas las monedas que puedo y tal Ahí solo pierdes 300 Coge las monedas al igual También No, 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 no Menos 1500 no Que coge las monedas Que son 1200 Sí, claro Pero tú cuando llegas primero Te dan 1500 extra O sea, yo quedo primero Cogiendo las monedas ¿Me explico? O sea, la puntuación Es menos 1500 puntos Que no he sumado de posición Básicamente O sea, las monedas las pillo Sí o sí Bueno, aquí nada Básicamente ¿Ganas de un myhem? Sí, joder Tengo ganas de myhem y cosas ¿Cómo? Vale, aquí florislava Bueno, el florislava Vale, el mejor camino que había Era este No sé si los pros Hacían lo mismo La verdad No tengo ni idea O sea, esto El camino este lo descubrí yo No sé cuántas monedas cogía Pillo esta Esta Salto aquí Ahora de aquí Ahora de aquí Saltas aquí Y aquí Pillas esta De aquí salta aquí Aquí ahora pillas estas dos monedas Y había un truco en este mapa Aquí salto Y había un truco para pillar una moneda En el último segundo de la partida Y que no murieses Y no sé si la hago aquí Sí, creo que sí Mira Vienes aquí Y saltas a esta Y la pillas Y justo no te mueres Porque sacaba justo la prueba ¿Sabes? Esa moneda era complicada Bueno Llegamos a timeout Con 97.500 puntos Teniendo en cuenta Todos los puntos que he perdido Pues es una puta mierda Hay una partida Que llego a timeout Con 101.000 puntos Con 4.000 puntos más que esta Que esa partida Literalmente Era para quedar primero de sobra Y me pasa una cosa súper Que me va a dar Me da mucha rabia Luego lo enseñaré A ver, básicamente Aquí me lo hago perfecto ¿Vale? O sea, rollo No me dan ni una vez Los mil de vida Solamente me dan En los últimos 20 O sea, si avanzamos muchísimo Aquí Vale, los últimos 100 de vida Esto por aquí Me faltan 60 de vida Y como veréis Me suman supervivencia ahí Así que 20 de vida Y me da esto Y muero con 20 de vida Sinceramente Hubiese podido puntuar Con esos 20 de vida Seguramente Una moneda más Quizá 200 puntos Así que yo que sé Tampoco perdí mucho ahí Pero bueno Esta partida Fueron 139.000 puntos 139.600 puntos Si hubiese hecho bien Los mapas De minijuegos Que perdí los puntos Pues hubiese ganado El torneo Básicamente Y esa es la Esa es la conclusión O sea, esta partida Realmente Podría haber ganado Vale, luego Seguimos Siguiente partida Aquí se empezó a buguear El juego muchísimo Mirad esto Aquí llego a este punto Y mirad la partida Se queda todo parado ¿Qué cojones? Me hago TP Me dan las cosas Me quitan 100 de vida No sé qué está pasando Me va quitando vida Cosas invisibles Y digo Pues nada Va todo por culo ¿Sabes? En plan Y aquí me salgo de la partida Porque iba súper mal Básicamente O sea, se paraba Que flipas O sea, aquí pongo un tweet Porque no solo esta partida Creo que la siguiente Mira La siguiente partida Si no me equivoco Me pasa algo parecido O sea, rollo Iba fatal Los servidores Me fue solo bien La primera partida Y las tres siguientes Iban horrible Mira, por ejemplo ¿Cuántas te hiciste en el torneo? ¿De partida? No lo sé Iba reiniciando partidas O sea Florislava Siguiente partida Mirad esto ¿Qué es esto? ¿Qué cojones? Es que Me cago en la puta, tío Es que qué puta mierda, tío En plan No bugueado, ¿sabes? En plan No sé qué está pasando Siguiente partida Claro, lo malo es que Florislava Si no te lo pasabas Te puntuaban mucho menos Así que no te merecía la pena seguir ¿Sabes? Siguiente partida ¿Qué pasa en esta partida? A ver, vamos a ver Creo que aquí Bueno, aquí seguía Yendo mal el mapa A ver ¿Qué es esto? Espérate, espérate Creo que pasa varias veces Como que da tirones Me he spameado el botón, tío Mira eso, tío ¿Qué es esto? ¿Qué mal va? Me iba haciendo TP por el mapa, tío Madre de Dios Esto me pasó La segunda, tercera Y cuarta partida Del torneo, creo O sea La primera hora Pude jugar solo una partida Realmente Voy a ir al fin Para ver qué pasa ¿Qué es Dios? Vale, la gente Básicamente me rayé Porque Si tocaba TNT Run Y había mucha gente Nadie ganaba Y era una puta mierda Básicamente En resumen Claro, aquí pues Pues allí, ¿sabes? Y ya estaría Joder, la gran puta Vale, voy a mutear Voy a mutear esto Por si acaso Siguiendo Aquí llevamos ya una hora De torneo Aquí No sé por qué No reinicie la partida Sinceramente Después de eso La verdad ¿Con cuántos puntos? Bueno, aquí termino la partida Fuera Siguiente partida Dejo el audio A ver, voy a insultar mucho ¿Vale? Pensad que no estaba en directo Y estaba, yo que sé Jugándome un millón de euros Así que Eso Hubo una partida Que en el dropper Llegué primero A ver si es esta Vale, no Hay una partida Que toqué el suelo Se me quedó el personaje Como parado Abajo del todo Y me hizo TP segundo Quedando primero Súper raro A ver O sea, terminé con 37 Ah, esta es la partida Donde me hice 137.000 puntos Y podría haberme hecho Unos 145.000 Si no me llegaba A dar ningún golpe Al final O sea, esta partida Era para Récords fácil Llegamos al final A ver Avanzamos, avanzamos Mirad con los puntos Que llego Que por cierto Esta era la mejor Estrategia del TNT Run ¿Vale? Pillabas estas dos monedas Te tirabas para abajo Pillabas estas cuatro Que estaban bastante juntas Pillabas esta Y pillabas esta Y te volvías a tirar Para abajo Aquí solo pillabas una Porque está todo Súper separado Bajas abajo del todo Y pillas todas Las monedas de abajo Ahí pillas todas Pam, pam, pam 5, 4, 3, 2, 1 Y listo Y bueno Aquí tenéis La partida Con 100.599 Puntos Y mil de vida En la parte final O sea Una puta locura La verdad O sea Aquí Esta partida Era la partida Del millón de euros O sea Era mucho mejor Que la de 139.000 Que me había hecho ¿Sabes? Y bueno Vais a ver Lo que me pasó O sea Básicamente Lo que pasó Que me cagué en todo La verdad Fue aquí Fue aquí Vale Mirad esto Mirad esto Inner hexagons Desaparecen Ok Salto esto Los hexágonos De fuera Desaparecen Lo que acaba de pasar Lo que acaba de pasar Es que no te puedo creer Lo que acaba de pasar Sigue, sigue Y nada Y para que veáis Básicamente Después de eso Me rayé Solo que decir una cosa Y es que Igualmente Con el golpe Me quitó vida ahí Pero iba también De puntos En los minijuegos Que incluso Con este golpe Que me habían dado Iba con más puntos Que la de 139.000 O sea Mira si os fijáis Aquí Justo cuando me golpea Bueno Cuando me caigo aquí Por esto Justo ahí ¿Vale? ¿Qué acaba de pasar? Vale Aquí me quitan vida Y tengo 800 de vida Y 114.000 puntos 114.500 puntos Vale Pues si nos vamos Al principio A la parte de mi récord A esta de aquí Si nos vamos justo A los 800 de vida Que es justamente aquí Mira 820 810 800 Si os fijáis Tengo Menos puntos Que en la otra partida Habiéndome dado un golpe O sea Que imaginaos Los puntos Que me podría haber hecho En la otra ¿Sabes? En esta de 137.000 Que me hice Podría haberme hecho un montón O sea Incluso con un golpe ¿Sabes? Lo malo es que luego Me dan otro golpe Porque me desmotivó Ya que me hubiesen golpeado Creo Si no me equivoco Creo que luego recibo Otro golpe ¿Qué te pasó en la otra? En la partida De los 139.000 puntos Básicamente Quedé Segundo En el laberinto Y no puntué En el red light Green light No sé No sé qué otro golpe Me llevé En esta partida 100% me llevé un golpe Porque si no Me hubiese hecho más De 139.000 Realmente aquí Tengo que recibir Todavía un golpe más Aquí Aquí ¡Ay! Qué pena No, 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 no Súper raya ¡No! Acabo de perder el millón ahí Súper raya ¿Cuánto me quita de vida esto? Me quita 100 de vida Tío O sea, realmente En esta partida Me quitaron 150 de vida A ver Sí, ¿no? No creo que me quite más vida Hasta el final ya Vale Aquí no me da nada Salto por aquí Vale, no Aquí no me dan nada más Ya Aguanta hasta el final Bueno Pues mirad los puntos 137.900 puntos Quitándome 150 de vida O sea, claro Vamos a calcular Cuántos puntos son 150 de vida Más o menos O sea, vamos a calcular Los últimos Mira, desde aquí 150 de vida Vas a ver más o menos Yo qué sé Cuánto sumaría, ¿sabes? De 133.200 A 137.900 Son 4.000 4.600 puntos Más o menos Si le sumas A los 137.900 Del final Pues 142.300 Por ahí Hubiese casi O ganado O quedarme a muy poco De lanas O sea, esta partida Era Era muy top ¿Sabes? Era para ganar Esta partida fue Fue locura, la verdad Así que nada Una pena TNT run Pillo todo Esta partida tampoco iba mal ¿No? 84.000 A lo mejor la lío aquí ¿No? A lo mejor ahora ¿O qué? O no 89.000 Mierda Aquí, tío Me quitan 100 de vida Voy a trolear Voy a trolear Esta partida Qué locura Ay, Dios mío Hostia, pero todo empieza Por un golpe Súper falso, tío Qué rabia Mira esto Mira qué golpe Este Que no me da, tío Qué cojones ¿Qué es eso? Qué rabia Nada, qué pena O sea, ahí ya Pues bajé 300 de vidas ¿Sabes? De 1.000 a 700 Ya está La partida Es una mierda Aquí reinicio ¿Por qué? Vale, porque Es falso No te puedo creer, tío El de detrás mía también Me cago en la puta, tío Bueno, aquí troleo En el último milisegundo Que entran ¿La última partida Podéis haber ganado? Sí La última partida Va bien A ver, la última partida Tengo que decir Que iba bien Pero estaba tan nervioso Que troleé un poco Y luego al final Hubo el bug este de mierda Que ahora la veréis ahora A ver, esta partida Cómo era Es que no me acuerdo Muy bien de todo, la verdad Aquí voy bien 1.000 de vida 88.000 Oye, pues esta partida También era buena Esta partida Está el maletín ahí Pillo unas cuantas monedas E peor maletín 99.000 puntos Llegué aquí otra vez A timeout, tío Es que esta partida Pensad que Mi intento de 139.000 Mi intento más top Llegué al final De la partida Con 97.000 puntos O sea, aquí tenía 2.000 más ya De la mejor partida ¿Cómo troleo esta partida? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasa aquí? Salto Ay, me vino la... Qué asco O sea, me vinieron Tres paredes En lo de bailar ¡Qué putada, tío! O sea, esto O tenías suerte Y pillabas El timing perfecto De las paredes Con lo de bailar O era una putada Porque encima Lo de bailar Creo que es el obstáculo Que si no lo haces Te quita más vida O sea, si no ibas a bailar aquí Te quitaba 150 de vida O algo así ¿Sabes? Salto Salto Vengo a bailar Eh... ¡Qué putada, tío! Tres paredes, ¿sabes? Y ya está Siguiente partida Vale, esta es la última partida Aquí iba con 1.000 de vida Súper bien Me tocó las pruebas muy bien Todo perfecto Bueno, el TNT Run No me tocó perfecto Pero bueno No pude pillar muchas monedas Porque la gente iba saltando por ahí Pero bueno Lo mínimo es que sobreviví Y pillé los 2.500 puntos de sobrevivir ¿Sabes? Esto es lo mínimo Ahí está Bueno, luego aquí trollé Esto me... Esto es súper random, tío Mírate esto, ¿vale? O sea, mírate esto Para empezar Salto aquí Me quita 75 de vida Algo que no sé el qué es O sea, rollo algo invisible Me quita 75 de vida Luego Me explota la bomba Y me quita 50 más El agua me quita No Otros 75 más A veces cuando se agarra Toca el agua No sé por qué Sí, me pasó eso Básicamente No, no, la que he liado ahí Aquí, pues básicamente Ya, pues empiezo a... Por favor, tengo que recuperar la vida A pedir curaciones Porque era la última partida Y tenía que llegar con Mil de vida Por favor, te lo pido Dios Que salgan vidas, por favor Que salgan vidas, por favor Salgan vidas, por favor Aquí, bueno Empiezo a rezar por vidas El Florislava Perfecto Me lo paso Solo vidas Aquí estaba ya Completamente loco Vidas, salir Bien Vale, aquí Una vida 900 de vida Más vidas Más vidas, por favor Va a irle por ahí Más vidas, por favor Por favor Te voy a llegar a mil Te voy a llegar con mil Te voy a llegar al final con mil Por favor 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 Te lo pido Por favor Te lo pido Por favor Te lo pido Por favor Por favor Una más Aquí estaba completamente loco Vamos de la cabeza Una, una, una Y ya está Una, ya está Mira, botiquín ya disponible Me sale en el otro lado Y lo pilla un random No me ha curado No me ha curado, tío Bueno, pues Mira, hago la puta Salir en el otro lado, tío No te puedo creer No puedo creerte, tío Vale Atentos a esto, ¿vale? Salta rápido Para recuperar la salud Salto Si sale una Me da algo Una vida, por favor Me quita vida No, no, no Me quita vida No, no, no Bueno Básicamente Llego al final de la partida Con 97.000 puntos Y 900 de vida A ver Realmente Si me la jugase Con 900 de vida Y esta puntuación A conseguir muchas monedas de 500 Pues podía conseguir Una puntuación alta Pero bueno Veréis Lo que me pasa En la última partida Bueno Esto ya lo subí Esto ya lo subí a Twitter Pero básicamente Aquí Me quita vida Estoy rayado Y una bomba Me captura Como si fuese un Pokémon Una Pokémon Me sale una bomba De encima, tío Me cago en la puta Y ya está Me cago en mi puta madre Y bueno Aquí ya No te puedo creer, tío Qué mala suerte tengo Pues ya estaría Y ya estaría Aquí reinicio Miro la clasificación Marcador Y ahí está Top 5 139.600 puntos Y bueno Y lo demás ya Pues soy yo llorando Durante media hora Así que tampoco Voy a poneros ahí Mientras lloro Y ya estaría Eso es el resumen Del torneo que hice Ay, Dios Y nada, gente Pues esto sería El torneo que hice Ay, Dios mío Conclusión La puntuación que ganó No me parece Súper, súper, súper Inalcanzable Sinceramente He tenido Creo que Tres intentos Donde podía Hacerme más puntos Que el primero ¿Sabes? Y por cosas randoms O por fallos míos O lo que sea Pues no podía Entonces eso Básicamente De hecho Alguien tuvo 146k fuera del torneo ¿No? Sí, hay gente Que fuera del torneo Tienen 143.000 146.000 O sea Que realmente ya digo O sea, 142.000 O sea, está muy bien Pero es muy superable O sea, rollo Esa puntuación